Cuba Información En el Estado de Pakistán, por ejemplo, 2.000 cooperantes realizaron en 8 meses 14.000 cirugías y salvaron la vida a más de 2.000 personas. Este año, frente a la COVID-19, 3.700 profesionales, el 61%, mujeres, han ayudado en 38 naciones. Ahora, ¿entienden por qué sin ser noticia millones piden para el contingente cubano Henry Rift el Premio Nobel de la Paz?